Muy buenas noches, amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que ahora revivamos todos los valores. Cambiamos el eslogan mechita, ¿eh? Voy diciendo porque aquí está la mechiquita linda de visita, me encantada de recibirla. Tu Vida Tiene Valor, revivamos los valores. Recuerda que este programa es para que todos y cada uno lo hagamos. El programa no hace magia, esta es misión de cada uno de nosotros, así es que te invito a que te quedes con nosotros en la señal de Promomedios, en el 1040 de AM Radio Mujer, con un equipo de mucho valor que es Norbert en controles, en teléfonos. El día de hoy está Adriana en, ¿sí? En asistencia a producción está Chuy Preciado, en producción está Norma Martínez y Erika del Ángel y tu servidora Ileana Hijuelos al micrófono, dándote la más cordial bienvenida a este super viernes divertido. Recuerda que estamos trabajando en nuestro tercer proyecto para cambiar hábitos. Respira y agradece. Y con este agradecimiento por tomar la escucha, iniciamos este programa. El valor del día. Acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues recuerda que tenemos este proyecto hermoso que se llama Respira y agradece. Por supuesto que sí. ¿Cómo es posible que vayamos avanzando sin ser conscientes de que esta respiración nos llena de energía, de positivismo? A veces lo hacemos de una manera mecánica. Respiramos de una forma inadecuada, con respiraciones cortitas que no nos llenan los pulmones, el espíritu de oxígeno. Y es importantísimo, importantísimo que lo hagamos consciente. Y si a esto le agregamos un agradecimiento que nos haga reconocer que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos respirar por nosotros mismos incluso, pues mucho mejor. El día de hoy también te recuerdo que estamos en vivo en www.radiomujer.com.mx y que puedes entrar a nuestra página de Facebook que se llama Tu Vida Tiene Valor. Ahí puedes estar en contacto con nosotros en la sala de chat. Y por supuesto darle me gusta a la página para que estés al tanto de este proyecto que está hecho con mucho cariño y con muchas ganas especialmente para ti. Pues una noche muy divertida nos espera el día de hoy. Estamos tres chicas, no, 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 bueno, con la espada desenvainada porque además traemos un titulazo de programa que se llama El Príncipe y las Princesas. ¡Ándale! ¿Por qué no me dijiste que ese era el tema? ¡Ay! ¡No, no, 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 Mechita! ¡Tú, las princesas! Es una súper sorpresa porque además, bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a mi amiguísima del alma, Mechita Covarrubias. ¿Cómo estás? ¡Ay, feliz! Y gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Encantada de recibirte después de esos viajes largos que estuviste por allá muy ausente. Ahorita nos vas a platicar cómo te fue en tu viaje, qué hiciste, qué cosas bonitas tienes para compartir. Y también tengo a mi amiga Mónica Oseguera que nos pusimos en contacto directo de volada porque trae un libro que se llama, fíjense bien, ¿eh? Príncipes multicolores y ninguno azul. ¿Puede seducir a una de cuarenta? Mónica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¡Buenísimo! Muchas gracias, gracias. Gracias a ti por invitarme. Yo respiro como se debe o como no se debe, pero en viernes divertido. Pues qué bueno que estoy aquí con ustedes a presentar mi bebé que ya camina, corre y está bien revelado. Claro que sí. Y tenemos dos libros de regalo para nuestros amigos radioescuchas. Así es. Y nada más para que vayas dándote una quemadita, te voy a leer la sinopsis de este libro. Fíjate nada más. Dice, este libro es una recopilación de cotidianidades de una mujer de cuarenta y tantos que después de su divorcio se ve obligada a saltar de nuevo al ruedo del mundo de los solteros. Aventuras con las que toda mujer de esta edad y en estado libre se podrá sentir identificada. Sírvete un café, té, vino, agua o lo que quieras y acompáñame en esta remembranza de lo que tanto me hizo reír y que recopilé de esta forma. Para ti mujer que tanta risa te provoca su recuerdo, para ti hombre que no me dejarás mentir, por ti y para ti querido príncipe que cruzaste mi camino y que bien sabes que recordar es volver a vivir, recordarte es un placer. Y por supuesto vivir cada día, Mónica, es un placer porque además con este libro, a ver, con este libro das la oportunidad de que haya reencuentros, que haya romances, de que si haya oportunidad en estas chicas de cuarenta y chicos que también pueden estar en esas edades de tener una relación amorosa. Bueno, sí, claro, que te des la oportunidad de conocer tantito al príncipe, a que te pueda dar una historia o de risa o de tristeza o de lo que sea, pero dale chance. Darle chance. ¿Tú crees eso, Mechita, que podemos darle chance a un príncipe que llegue con su espada y su escudo así como a rescatar a Fiona en el castillo? ¿Te acuerdas de esta película hermosísima? Este, pues yo creo que sí, yo creo que todos merecemos una oportunidad, pero el tema creo que se complica después de los cuarenta, ¿no? Sí, 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 definitivamente porque lo queremos. Sí, porque así como tú dices, multicolores, azul no hay, ¿no? El príncipe azul, pues se lo quedó a la cenicienta, yo creo. El príncipe azul ya se los quedaron las princesas, ya se los quedaron todas esas chicas, pero por aquí andan circulando algunos de otros colores, ¿no? Eso me gusta. No, 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 es que ahí están hasta fosforescentes. Hasta fosforescentes. Oye, perdón, ahorita que mencionaste lo del viaje que hice, este, pues fue muy simpático, ¿no? Porque fui a un viaje largo, ahorita ya les contaré los lugares, pero en todos los lugares que llegué me salió un galán, o sea, siempre había un galán ahí, ¿no? O sea, desde la migración con el no sé qué. Pues estoy dispuesto. Ya sabes, bueno, el italiano, el árabe, bueno. Entonces, mi conclusión. ¿Hay alguna migración? Ah, ahorita, te las voy a escribir para el próximo, ya vi. Oye, entonces mi conclusión fue, no soy yo, son los mexicanos. Es una muy buena conclusión que me mandaste por ahí decir, por supuesto que sí. Es que sale uno de su lugar, de su terruño, entonces es vista con ojos distintos, ¿no? El hecho de que haya viajes y la gente esté recibiendo gente de otros países, también como que hace que el espíritu amoroso entre... Sí, en México no me ven tanto. No, de verdad, porque pues incluso, digo, así como dice tu libro, ¿no? Mujeres de 40, mayores de 40, de pronto llega también como un momento de decir, o sea, sí soy atractiva, sí estoy guapa, sí soy simpática. Me estaba cenando. O sea, sí soy alguien que vale la pena, porque no veo a nadie por aquí, ¿no? Entonces, chicos, chicos, a ver, aquí tenemos, aquí tenemos unas hermosísimas chicas. Qué bueno, pueden recibir invitaciones, ya ves, Meche Migración, las turistas, los hoteles. Ahorita les cuento. Ahorita nos van a contar todas esas patoaventuras, Mónica, mi amiga Mechita. Por supuesto, los invito a que se queden con nosotros. Estamos en este programa que quiere contigo y con la ayuda de cada uno revivir los valores. El día de hoy, estos valores que son precisamente el salir con las ganas de vivir, es reencontrarte como una persona digna, elevar tu autoestima y saber que eres una persona de valor, que todavía puedes, por supuesto que sí, vivir una relación amorosa. Te invito a que te quedes, no te vayas, estamos rapidísimo de regreso después de este corte en Tu Vida Tiene Valor. Revivamos los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor. Revivamos los valores todos juntos. Te invito a que tomes un respiro y a agradecer que estamos juntos, que podemos compartir esta noche de viernes divertido. Y te paso uno de los teléfonos porque Mónica nos trae dos libros hermosísimos de príncipes multicolores y ninguno azul. Chicas, chicos, llamen por favor, 36 47 18 83. Anótalo por favor, 36 47 18 83. Y en un ratito te paso el otro para que no te hagas bolas. A ver, Moni, ¿qué te motivó escribir este libro de príncipes multicolores, azules? ¿De qué colores florecentes? No, bueno, y se expira en blanco y negro. Pero digo, ay, qué colores. Ya nomás me haces suspirar. ¿De quién te acordaste o de qué te acordaste? No, lo iba a saber. ¿Qué te motivó escribir? Bueno, quien me motivó, yo le echo la culpa, realmente, y quien me esté oyendo y sabe, es mi grupo de Facebook. Yo no sabía que existía el Facebook. Abro mi Facebook y comparto una historia. El primer príncipe que se me aparece, yo después de me divorcio, me escondo un año, me terapeo un año, después ya salgo toda bella, toda reformada. Y el primer galán que me sale Un viene, viene, me invita a bailar Ándele Entonces bueno, de ahí me voy al psiquiatra Que te dijo, viene, viene Viene, viene, quebrándose Quebrándose, quebrándose Así te dijo Ay, Moni Bueno, yo me estaciono en Chapultepec Me ofrece lavar el auto y dejarlo como carroza Ajá Y pues yo vacilo, sí, como carroza Y ya de vacilada en vacilada Pues me invito a bailar No me digas ¿Y te fuiste a bailar? Claro que no Oye, pues a lo mejor una bailadita Viene, viene, tiene su corazoncito No, no lo dudo Pero bueno, fue así un poco Un poco shock Sorpresivo Sorpresivo Entonces yo comparto esa historia Con mis amigos del Facebook Y pues la pura risa Y comentarios Y bueno, cuando te pase otra cosa Entonces empecé a comentarles Cuando yo me topaba con príncipes Raritos Claro, con príncipes Entonces pasa un año, año y medio Y después empiezan Oye, vuelve a poner la del viene, viene Vuelve a poner la del charrito Que hoy por hoy es el favorito del libro El charrito Ajá Un personaje fantástico De un capítulo que se llama El ABC de un charro en el arte de la seducción O sea, el charrito hasta ahorita es el favorito Aunque la gente me ha dicho En general les gusta Pero el charrito se lleva las palmas La historia del charrito Es que los charros Luego los charros tienen lo suyo Pero bueno, este era un charrito Aparte del charrito Yo mido casi un ochenta Y el charrito medía yo creo unos sesenta y dos ¡Ay, no! ¡Qué chido! Pero bien valiente O sea, es un príncipe valiente Literalmente Un príncipe valiente ¡Claro! Entonces, bueno De ese tipo de Son las historias que yo comparto en el Face Me piden Bueno, oye, ya son muchas ¿Por qué no las engargolas? Entonces yo empiezo con la idea De hacer unos sesenta, ochenta Para mis amigos Y pues me meto y me emociono Hice un tiraje de mil Está en Gumbil Está en Sanborn Ya se vende por internet Porque la primera vez que me invitaron aquí No tuve yo que responder a tu auditorio de Texas Creo que tienes en Texas Ajá, sí, en Austin Pero bueno, ya está en Amazon Dot com En todo el mundo ¡Ay, qué padre! Ya me compré en Francia, dos Ahí en Inglaterra ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! El chisme Estos nunca sabe nadie para quién trabaja Por supuesto Si hubieran sabido ellos ¿De qué me iban a servir? Claro, el material que te iban a proporcionar Por supuesto ¿Cuántas historias compartes en el libro, Moni? Siete Son veinte capítulos Doscientos cuarenta hojas Con letra grandota Para que no batallemos Son siete príncipes Y entre historia y historia Intercalo La parte seria del libro Es un poquito de análisis Es una ventana al hombre De lo que pensamos las mujeres de esta edad Y bueno, no es nada No es nada que no descubra el hilo negro Pero sí es la parte seria del libro Son las conexiones entre historia y historia Qué bien Qué bonito que te atrevas a escribir historias En las que a veces las mujeres Pues nos quedamos muy calladitas Y guardando todo esto Porque pues ya a lo mejor Sentimos que no estamos en el momento Si eres divorciada Bueno, pues peor Pudieras tener el ojo, ¿verdad? De toda la sociedad Amigas Parentela y demás Encima Si ahora vas a querer retomar una vida Todo el mundo está listo para juzgar Y para calificar Entonces, pues son historias en las que Solamente la que trae los zapatos Y la chan Cuando solamente las que traemos La zapatilla de princesas puestas Sabemos de qué se trata ¿Sí o no, Moni? Sí, ahorita que dices eso La semana pasada precisamente Me invitaron a presentar el libro En un club privado de aquí de la ciudad La persona que me invitó No supo de que No sabía A la hora que me invitó No sabía de que era el libro Ajá Pero alguien le había dicho Que buenísimo, ¿verdad? Entonces me invita Cuando sabe que es de divorcio O divorciadas Me desinvita ¿Cómo que te desinvito? ¿Por qué desdivorciada? Bueno, por el libro O sea, no por yo ¿A dónde era la invitación? Pues a un club privado De aquí Entonces medio cerraditos Pues yo, o sea Ya somos mayoría Ya no somos Ay, no, bueno Pero haz de cuenta que Pero aparte no es La vida es carlata, ¿no? Oye, pero espérame No es un libro que esté promoviendo Ey, divorciate No, claro que no O sea, más bien está contando La realidad Ajá Porque es la realidad de una mujer El sarcasmo puro Claro El humor Y ríete Por supuesto, por supuesto Entonces, bueno Entonces yo me iba a llevar un show Pagué un En la presentación que hice No en la fil Pero hice Me visto de novia Y me caso con el libro Ah Entonces tengo un show muy padre Iba a llevar a este club el show Y porque está divertido ¿Tienes un show? Aparte del libro Bueno, no, no Tengo el show Pero me prepararon un show Con un mensaje psicológico Para presentar el libro Cuando lo presenté, sí Ok Entonces me tocan la marcha nupcial Yo me Cuando encuentro príncipe azul Pues me caso con el libro Ay, bueno Qué bonito Qué bonito Me encanta de verdad Que tengamos la posibilidad De resurgir De algo negativo Que es una historia de divorcio Que por supuesto Que te pega Y te deja por los suelos Y te diga ahí Toda arrastrada Pero revivir Resurgir Renacer Reinventar la vida Y crear algo Que además Sirve a otras personas Para analizar Para poder sacar conclusiones Sabes que a mí me parece Súper sano ¿Por qué? Porque yo creo que Algo que tenemos que aprender A hacer todos los seres humanos Así como tú dices Primero desde respirar ¿No? O respirar bien Porque no respiramos bien Andamos acelerados Debemos aprender A reírnos De nosotros mismos ¿No? Yo creo que esa es una De las cualidades De las personas felices El otro día leí un artículo Y hablaba justamente De esto ¿No? De la capacidad De reírte Ay, pues de lo que te pasa Y no hacer una tormenta En un vaso de agua Porque finalmente Bueno La vida pasa en un segundo Y si te quedas clavado En el ayer ¿No? Este Haciendo Historias trágicas En tu vida Desperdicias el hoy ¿No? Y entonces yo creo que Materiales como este Nos ayudan Porque seguramente En alguna de las historias Nos veremos identificadas Muchas Y muchos también ¿No? Porque pues también Que los lanos son Para que vean Si me llamó la atención En Gómbiles Ambos lo tienen En superación personal Ah, mira Me encantó En superación personal Alguien una vez me dijo Esto no es un anecdotario Es un bestiario ¿Cómo los aguantabas? ¿Cómo te quedabas ahí? Bueno Pues para que me dieran Material para escribir Ay, qué bonito Me encanta De Chita, platícanos A ver Primero, ¿Dónde fuiste Que estuviste ausente De estas tierras zapatillas? A ver Mira Tuve la Pues ahora sí que la Fortuna Y la bendición De que me regalaron Un viaje Para ir a Roma A Medjugorje Y a Tierra Santa Fueron 15 días Y pues sí Ha sido una experiencia Preciosa ¿No? Yo Gracias Bueno, fuimos a CIS también Este Yo ya O sea, gracias a Dios Tenía la La fortuna De conocer Roma Ya había estado ahí De hecho estuve el año pasado En las canonizaciones De San Juan Pablo II Y de San Juan XXIII Y bueno Pero El resto O sea, lo que era Medjugorje Y Tierra Santa Pues no lo conocía Y yo soy una mujer de fe De la fe católica Y pues para cualquier católico Creo que es Pues un sueño ¿No? Pisar esas tierras Recorrer esos caminos Visitar esos lugares Y pues la verdad Sí ha sido un viaje Que Pues es como un parteaguas En tu vida Porque te replanteas Muchas cosas Le llaman peregrinación Y es una peregrinación Al exterior Porque pues vas peregrinando Y vas caminando Y te subes al cerro Y te bajas del cerro Y vas al desierto Y todo esto, ¿no? Dentro de todo el programa Y dentro de todos los lugares Que visitamos Pero también es una peregrinación A tu interior ¿No? A reflexionar muchas cosas A darte cuenta De muchas otras cosas A valorar ¿No? A darte cuenta también De la bendición Aunque tenemos un país Con muchas cosas complicadas Pues que también Ahora que me tocó estar En Palestina Dices, bueno Es que como viven aquí ¿No? Entre judíos Musulmanes Cristianos Este Peleándose por las tierras Que nos explicaba El guía Cosas tan simpáticas Como, bueno ¿Ven esas placas verdes? Sí Bueno, esas placas Solo pueden circular En Belén No pueden cruzar A Israel O sea, y es lo mismo Prácticamente, ¿no? O sea, los divide Porque tienes que detener el auto Y bajarte caminando ¿No? Ajá Y bueno Las placas negras Sí pueden circular Por todos lados No hay ningún problema O sea, cosas así que Híjole, dices Valoras la libertad Valoras muchísimas cosas Y la verdad Fue un viaje muy divertido Íbamos 58 personas De todas las edades Desde 17 hasta 84 O sea, imagínense Y bueno Pues anécdotas divertidísimas Regresando al corte Mechita nos va a platicar La más divertida De sus anécdotas Y si tiene que ver Algo con príncipes multicolores Mucho mejor Así sí tiene que ver Con nosotros El otro teléfono Es el 31 31 22 11 90 Tenemos dos libros Padrísimos de regalo Príncipes multicolores Y ninguno azul Estamos en Tu vida tiene valor No te vayas Ya estamos de regreso A tu vida tiene valor Revivamos los valores Ya tenemos llamada Bueno La primera llamada Me encantó Charly Muchísimas gracias Por comunicarte Él Estuvo con nosotros Ayer Y por supuesto Que nos está preguntando Este Pues este tema Del rango De las edades Y del rango De las princesas Que estamos todavía Pues esperando Un príncipe azul Será posible Tener un príncipe azul A ver Charly Rodríguez Nos está diciendo Nos está diciendo Hasta qué rango El príncipe más grande Que yo he conocido No conocido Pero dentro de las historias Que me han pasado Es 72 72 Wow Yo tuve un príncipe Como de 90 Quiero que sepas En la fila En la fila El año antepasado Y luego me seguía hablando Por teléfono Me seguía hablando Por teléfono Está la respuesta Al príncipe Bueno Es que hay en los rangos Hay en los rangos Pero así que yo digo Bueno Y si a lo mejor Quiere que lo lleve Al kinder Seguramente No Pero yo hablo De que si realmente Les hagan caso Claro No De que se pueda dar algo Mira por ejemplo Ahorita a mí en el viaje Me tocó conocer A un italiano Guapísimo Y este Digo No se ve de la edad Que tiene Pero tiene 57 años ¿No? Y entonces a la hora Que me dijo Me dijeron pues Oye Tiene 57 años Y él mismo dice Que estás muy chica Para él O sea Aparte que yo me veo Más chica De lo que soy ¿No? Y entonces este Dije Pues la verdad A mí No me agobia O sea No me agobia Que tenga 57 Está padrísimo Mente abierta De la mechita Me encanta Gracias Charlie Nos manda un beso A cada una de nosotros Para que no estemos en polémica Y no nos peleemos Por los besos Ese es un príncipe azul mate Así me dijo Que es Gracias por tu llamada Querido Charlie Pues así es Gracias Ana María Ávila Por llamar Para este libro Que está de verdad Muy muy interesante Muy bonito A ver Ese rango de las edades Es importante para nosotros Las mujeres Que es importante Para nosotros Para escoger un príncipe Que le vemos Para mí O sea Para mí En lo personal Yo Yo busco O es importante Primero que yo lo admire ¿No? O sea que si lo admire El sentido del humor Para mí es importantísimo Me encantó Que dijeras eso El sentido del humor Lo de admirar Admirar Claro A alguien A alguien Me lo recordó Me dijo ¿Qué pasó? Se comentó Lo de admirar A la persona No La verdad Y aparte yo sé Yo sé que es Cuando hablamos de hombre y mujer Y las diferencias de hombre y mujer Y de las necesidades emocionales De hombres y mujeres Está muy marcada Una O sea Está muy marcado En el tema de los hombres Como necesidad emocional La admiración Claro Entonces yo creo que es Como mujeres Debemos admirar a nuestra pareja Esa es la primera ¿No? Admirarlo No porque sea rico No porque Por la persona que es Me explico ¿No? Por lo que te aporta tu vida Por eso A mí me O sea Yo creo en eso En la admiración En el sentido del humor Ajá Y pues que sea un hombre De valores ¿No? Que podamos compartir ¿No? Como lo mismo ¿No? Lo que nos importa Y que sea Y de verdad Que el físico Creo que es Algo aparte Pasa segundo Fíjate que ayer Charlie sí comentaba Que el físico La atracción física No tanto porque Tenga que ser así Como el prototipo Del guapo ¿No? Más bien O la guapa Sencillamente Debe haber algo Que tú digas Ay tiene un no sé qué ¿Qué sé yo? Claro Que me gusta Y se parece Ay Todo el mundo te dice ¿Cómo que se parece A tal actor? Porque tú lo ves así Claro Yo tuve un novio Y no lo conocían Mis amigas Y yo Es que se parece A Sergio Basáñez O sea que Sergio Basáñez Es un actor guapísimo ¿No? Y cuando lo vieron Me dijeron No No se parece No se parece Y yo lo veía Como Sergio Basáñez Ahorita me acordé Que una vez Una amiga Un amigo Bastante panzón Le decía A una amiga mía Que como que Un amigo Bastante panzón Bastante panzón Oye como que Le dice Oye Mónica No hace ejercicio ¿Verdad? Mi amiga voltea Le agarra la panza Y le dice Papá A la panza Tú tampoco ¿Verdad? Es que eso es otra cosa Claro De repente Bueno hay chicos Generalmente eso sucede Con los hombres Pero no es todos Porque a mí no me gusta Ni generalizar Ni para hombres Ni para mujeres De que quieren así Que la chica Este 90 60 90 Y bueno divinas Y los hombres Si dices tú A ver espérame Este Y esas pancitas Este Van creciendo A ver Yo creo que habrá Como tú dices ¿No? Habrá quien O sea Hombres que solo les importa El tema del físico También para el hombre Es importante tener Una Una pareja atractiva Porque para ellos Entonces es como Para ellos Como decía Charlie ayer No es cierto Para ellos también Es como un trofeo ¿Sabes? Y no O sea como Para los amigos ¿No? Como decir Vean que vieja traigo Ah claro Ajá Sí, sí, sí Eso Bueno hombres y mujeres A las mujeres también Así como miren Nada más a quien traigo ¿O no? A mí sí Yo sí me fijo ¿Sí? Sí ¿Tú sí quieres que sea Al principio de los cuentos? Síguete que ahorita Que leías aquí La reseña del libro Donde dice Por ti y para ti Querido príncipe Que cruzaste mi camino Y que bien sabes Que recordarte Es volver a vivir Yo acabo de ver A un príncipe ¿No? A uno de mis príncipes De la vida ¿Qué ha pasado? Y bueno Pues ahora que lo vi Dije Ups ¿Cómo me pude haber fijado en él? Ajá Claro ¿No? O sea Lo vi totalmente diferente Y luego Sigo muy Muy De cerca De uno de los que Bueno Del que fue el amor de mi vida Cuando estaba en la prepa ¿No? Algo así Que yo me acuerdo Que bueno Yo lo veía divino Y mi papá Siempre le preguntó a mi mamá O sea Mi papá Creo que murió con ese interrogante ¿No? ¿Qué le ve? Le ve De veras que el amor ciega Sí El amor ciega Pero Ayer nos decía Charlie Hay cosas que se pueden compensar Claro Hay cosas Muchas Muchas Porque no No somos pañuelos desechables Y aparte no Hay hombres Ni mujeres a la medida Y no hay hombres Ni mujeres perfectos Ni perfectos Ni perfectas O sea Puede ser precioso O preciosa Y abre la boca Y dices Dios mío Mejor que la siente No Tiene palabra Para mí es importantísimo Exacto Con palabra Y con escritura Porque Ay sí Ajá Claro Y si te digo Te hablo Te habla Si no Pero ya te puse un tache Y Claro Con palabra de quedar Y con la forma Digo para mí En un momento dado Descarté un príncipe Porque me escribió una tarjeta Con faltas de ortografía Que cuando yo la empecé a leer Yo no sabía Ni qué me estaba queriendo decir De todas las faltas de ortografía Y la forma en la que se estaba dirigiendo Y dije ¿Qué es esto? ¡No! ¡Auxilio! O sea De verdad para mí Sí fue muy importante Ese primer impacto ¿No? De ver De pulir Porque habla mucho de la persona Eso habla mucho de la persona Antes de ir a la pausa Me decías que si había alguna historia ¿No? De príncipes del viaje Hay una simpatiquísima Hay varias Pero bueno Una simpatiquísima Es que Llegamos a Croacia Y bueno El que iba de encargado Del tour Se tuvo que regresar A Roma Porque Dos señoras olvidaron El pasaporte Entonces bueno Él se tuvo que regresar a Roma Para pues hacer todo el trámite Y bueno Finalmente luego alcanzarnos Entonces yo me quedé Encargada Del grupo aquel Numeroso De cincuenta y tantas Cincuenta y tres personas ¿No? Entonces a la hora de cruzar Hacia Bosnia Pues había que pasar Migración Y entregar pasaportes Y bueno Todo esto Entonces yo estaba en el rollo De recoger pasaportes De todos Para que no se bajaran Entregarlos ¿No? Decir a qué íbamos Cómo íbamos No sé qué Cuando de repente volteo Y me doy cuenta Que uno del Pues de la migración Está trepado en el camión Este Regañando a alguien De mis peregrinos ¿No? De la gente que iba conmigo Entonces digo A ver qué está pasando Le dije a una amiga Que me estaba acompañando Pues espérame aquí tantito ¿No? Déjame ver qué está pasando Entonces ya me dice el chofer Imagínate Yo estaba en croata Yo español Y un poco de italiano Entonces bueno Aquello era un relajo ¿No? Claro, sí, gestos Exacto Entonces me subo Y le digo al policía Pues qué está pasando ¿No? Entonces me queda viendo yo ¿Speak English? No ¿Parle italiano? No ¿French? No ¿German? O sea, pero yo ya de carrilla O sea, porque yo no más hablo inglés Es español Y italiano Pero yo dije, bueno A ver ¿Qué habla entonces? Entonces, pues qué habla ¿No? Y entonces él captó ¿No? Que pues ya yo me lo estaba cotorreando Pero como que le cayó en gracia ¿No? Entonces ya me explicó Cómo pudo Que había tomado una foto Y que ahí no se podía tomar fotos Sabemos que en la zona de migración Te prohíben sacar celular Tomar fotos Y todo esto ¿No? Entonces bueno, ya le dije No hay problema Ahorita la borramos Entonces ya le dije al ¿No? Al que había tomado la foto Por favor, no tomen fotos Y nos van a arrestar Me bajo del camión Y el policía se baja atrás de mí Y empiezan a oír Mis amigas que estaban ahí conmigo Que es el otro Piube la dona Mamacita ¡Ajá! ¡Claro! No, bueno No me lo quitaba No, me lo quitaba de encima Y yo ya sentía que me iba a arrestar el policía Y que me iba a llevar Y yo, no, por favor No dejen que me lleven Pero estaba guapísima ¿Y luego? No, pues bueno ¿Qué pasó con la dona? Pues se quedó a la dona ¿La dona? ¿La dona se fue? No, pero fue muy divertido Porque claro que todo el mundo se dio cuenta en el camión Y pues era la carrilla, ¿no? Del policía Bueno, no era policía Era de migración, pues Pero... Padrísimas anidotas Vamos a ir a un corte Y por supuesto vamos a comentar Cómo cuando salimos de nuestro esquema De... Y nuestros roles de estrés De trabajo y todo También pasa que estamos más abiertos Con la mirada en otra cosa Y tenemos ganas O estamos más perceptivos A gusto, relajados Y podemos entamblar también relaciones Más fácilmente Que cuando estamos en un ritmo de trabajo Y de estrés y todo esto Pues vamos a rapidísimo Un corte No se vayan Estamos en tu vida Tiene valor Revivamos los valores Por supuesto Con muchas llamadas De nuestras amigas radioescuchas Alma Morelos Que está participando para el libro Cristina Dolores También Orona Que está participando Edith Chávez También Saludos Siempre te escucho Y que... Y tengo muchos aprendizajes Del programa Muchísimas gracias Edith Me encanta que Pues estés sintonizándonos Por supuesto que es un gusto Para mí Y un honor Y bueno Si algo les deja bonito Mucho mejor Este es un programa Que nos hace Tema de pareja Ayer tema de cuál es la pareja perfecta Les invito de verdad A escuchar el programa de ayer Con Charly Que estuvo de invitado En la página de Tu Vida Tiene Valor Ahí están grabados en video Todos los programas No se lo pierdan Estuvo muy muy padre Nos hace abrir los ojos A muchas cosas Hombres y mujeres Para que no tengamos también Falsas expectativas Exacto ¿Cómo está ese tema De las falsas expectativas? Aquí me está comentando Otro Charly En la página Dice De eso se trata De coincidir con gente Que te haga ver cosas Que tú no ves Que te enseñen a mirar Con otros ojos De verdad A veces nos encasillamos Y nos rompemos En situaciones En las que ¿Qué será chicas? Estamos Esperando a alguien Como en el moldecito El moldecito Que ya tenemos Este prediseñado Pero luego de repente Llega un huracán Que dices Ay mamacita ¿Y ese de dónde salió? Yo no me esperaba Que trajera Estas características Podríamos darnos Oportunidad De compartir De convivir Con alguien Que rompa totalmente Con este molde Al que estamos Acostumbradas Mone Pues más que podemos Debemos Andale Yo no lo hacía Y lo hablo Algo personal Yo no lo hacía Yo quería mi molde Mi molde Y midiendo tanto Y soy alta Y yo un chaparro no Y no Ajá Ajá Entonces bueno Fui ajustando Por eso la pregunta Que le hice ayer a Charlie Debe uno de bajar Expectativas o no Pero no es tanto De bajarlas O eliminarlas Manténlas Más bien ajustalas Y negocia Yo creo que descubre también Es como Darte la oportunidad De Como tú siempre me dices Cili Ábrete O sea Ábrete a nuevos horizontes O sea Abre tu ¿No? Tu perspectiva Y yo creo que también El tema de las expectativas Es algo que nos hace mucho daño ¿No? Porque Bueno Yo puedo saber y definir Lo que quiero en la vida Pero yo no le puedo poner Esa responsabilidad al otro ¿No? O sea Yo no puedo esperar Que el otro responda Como yo quiero que responda Porque no es No es No es yo ¿No? Finalmente Entonces Pues el tema de pareja es O eso que te dicen Ay mi media naranja No, no Yo busco una naranja completa Y ya se la jugo ¿No? Con otra completa ¿No? No, igual mitad Ni que nada Ya platicamos ese tema aquí Por supuesto O sea Las medias naranjas Pues no existen Y no deberían O sea El chiste es que seamos Personas completas Listas A tener Una relación completa Con un hombre adulto Con una mujer adulta Porque de repente Te topas con chicos Con chicos de 50 Que parecen como de 13 Sí Eso es algo Algo que yo veo ¿Qué está pasando con la madurez? Tanto en hombres y mujeres ¿Eh? Pero ¿Qué está pasando con este tema De la madurez? De nombres y mujeres Yo lo que he visto Porque ahora he abierto Un grupo Y he conocido a más Más gente En mi situación Y lo que veo yo Es que la mujer Como que sí queremos salir Del agujero O de la situación Y vas Y te preparas Y lees Y le rascas A ver ¿Por qué soy así? ¿De dónde? No para cambiar Sino para modificar Yo creo Para entender Para evolucionar Modificar actitudes Sí entiendo Cambios no Y evolucionar Y el hombre no Como que no le gusta Echarse un clavado adentro Y decir A ver No, yo así Así soy Así que me quedan ¿No? Entonces yo creo que por eso Hay tanto divorcio ya ahorita Porque tú avanzas Y ellos no avanzan O no quieren darse cuenta Y sabes que En el tema de madurez Es cierto que Pues todo Por como hemos vivido ¿No? Por no vivir los valores Por no promover los valores No hemos educado En la responsabilidad ¿No? En el valor del compromiso Lo que tú decías La palabra Como antes Era Bastaba con que dijéramos Un trato verbal Para cumplirlo ¿No? Y hoy bueno Hay que firmar 450 hojas Leer las letras chiquitas Porque Te tienes que proteger De mil formas Para que te cumplan ¿No? Entonces En el momento En el momento En que hemos dejado De formar En valores ¿No? En virtudes Pues el hombre Y la mujer Pues han relajado ¿No? Sus expectativas Y también está Como muy Pues como muy Fácil la cosa ¿No? Por ahí dicen que Cuando el sexo Se volvió fácil De encontrar el amor ¿No? Cuando Sí Sí Que cuando el sexo Se volvió fácil De ¿No? De acceder Pues el amor Perdió ¿No? Pasó a segundo término Pasó a segundo término ¿No? Entonces Si un hombre Ya no necesita Comprometerse Con una mujer ¿No? Conquistarla Conquistarla Porque ya Todo suena fácil Pues Yo ahorita me acordé Quiero compartirles Hay por ahí Un letrerito en Face Que dice que Que si fuiste educado Por una reina Algo de las princesas O algo así Sí Entonces mi hijo De diecinueve El otro día me platica Que sale con una niña No es que sea mi hijo Pero está bien guapo Ajá Entonces me dice Mamá salí con una niña Y pues ella me decía Oye pero ¿Por qué sales conmigo Si estás tan guapo? Eres así Eres asado Hablas Eres educado Eres Pero ¿Por qué andas conmigo? Tú puedes andar con cualquiera Puedes salir con cualquiera Ajá Tienes lo que te mereces Ah Que le contesto a mi hijo Que divino Ay aparte se siente O sea Se siente también el príncipe Claro Tienes lo que te mereces Y le das valor Precisamente Otro día les voy a compartir Una historia Que también me contaron Hace poquito Sobre darle valor A la pareja Y como de verdad Debemos darnoslo Como personas Primero Nosotras mismas Nosotros mismos Cada uno Porque el hecho De que pensemos Que el sexo Resuelve todo Y que ya con eso Vamos a tener A la persona Al lado O no Estamos en un error En un error Porque Finalmente no sabemos Ese volado Que tanto dure Que pueda suceder Lo que está en el corazón Lo que está dentro Lo que se pueda ir Forjando en la vida Y se puede ir construyendo En pareja Pues eso si no tiene precio Sí Y sabes que Digo La mayoría No vamos a generalizar Pero En el tema del hombre El tema sexual Es algo que es Como muy inherente A él Es como algo Que es una necesidad Incluso Hay gente que habla Que es una necesidad Biológica Y casi casi Se mueren Si no Tienen sexo Y en el caso De la mujer Es algo que Procede más De una conquista De una intimidad Incluso dicen Muchos Que hablan de sexualidad Que bueno Al ver El cuerpo del hombre Y al ver El cuerpo de la mujer Te das cuenta Que uno es externo Y otro es interno Y entonces Como La mujer tiene que ver Mucho con conectar Con sentimientos Y entonces En cada relación Pues vas dejando Pedacitos de corazón Quieras o no O sea No todo mundo Tiene esta visión Pero muchas personas Sí viven así Entonces Yo creo que Pues sí Ahora es todo un reto Porque aparte también La competencia está Tremenda Sí La competencia a veces Es fuerte Pero siempre hay Siempre hay alguien Para ti Yo creo Por ahí Nada más Esas expectativas No es que las bajemos Moni Sencillamente Es que también Entremos en contacto Con la realidad Con nosotros mismos Y veamos Que queremos De una manera humana Sí Realmente Los príncipes azules Están en los cuentos De las princesas Donde dicen Y vivieron felices Para siempre Que está padrísima Esa última frase De los cuentos Pero la realidad es Y vivieron Para querer ser felices Sí Para siempre Para construir La felicidad Para construir la felicidad Para no No importa lo que suceda Estar buscando Estar conviviendo Y pasar a segundo término A lo mejor Tantas cosas Que pueden Este Ir minando Una relación Eso Forma parte De De los seres humanos Que queremos Tener una relación Sana Duradera Y La expectativa es Si podemos Entonces Aspirar A un príncipe Del color Que sea Moni Con tu libro Sí Porque la combinación La agarras tú Aquí tenemos Algunas de las llamadas Aquí están todas Las llamadas Selecciona por favor Dos De estas chicas Que quieren tener Tu libro Que está en Gumbil Está en Sambors Gumbil, Sambors Y Amazon Y en Amazon .com por internet Compártenos por favor Este Esos páginas Donde nos puedes Te podemos contactar Bueno En Facebook Por supuesto Estamos a punto De llegar al Me gusta Número 700 Ay que padre Si el de 700 Cae en Guadalajara Yo personalmente Me ofrezco a llevarlo El libro Se llama Si el Facebook La página es Príncipes Multicolores Sin ninguno azul El me gusta 700 Se lleva un libro A domicilio Yo se lo llevo Si es en Guadalajara Por supuesto Bueno A menos que sea un príncipe Que esté en otra parte Y que ya Bueno Me manda la foto Y lo voy a ver Que mande la foto Y lo llevamos Aunque sea croata ¿Me acompañas? Sí Tengo un Twitter Un Twitter Que es Arroba Príncipes Multi Tengo un blog Un blog Que pueden ver El dirección En Facebook Y abrió un grupo Que se llama Meetup Es algo nuevo En la ciudad Que pueden averiguarlo De qué se trata Es M-E-E-T-U-P Perfecto Muchísimas gracias Entonces Edith Chávez Tienes tu libro Y Cristina Dolores Orona Tienen su libro Las dos Pueden pasar A partir de lunes En horario de oficina Aquí a Promo Medios Gracias Mechita preciosa Amiga linda Encantada Gracias Gracias Moni Por haber estado En el programa Muchas gracias Buenas noches Gracias a todos ustedes Queridos amigos Radioescuchas Espero que les haya gustado Este programa Hecho para ustedes Soy tu servidora Liliana Ijuelos Hasta el lunes Lindo fin de semana Gracias Gracias